El objetivo está ahí más que claro, iniciamos con una victoria el día de hoy, tenemos un partido complicado en la tarde contra Colombia y bueno pues a salir a dar todo, yo creo que esta motivación al contrario me gusta y me atrevo a decir que puedo ir paso a paso por esas medallas. Ellos son locales y bueno ellos de alguna u otra manera tienen la de ganar en las corras, pero bueno también hicimos justo ese trabajo con mi psicóloga deportiva de no meterme con la gente, de solamente salir y disfrutar como nos tocó hace cuatro años en Veracruz donde nosotros éramos locales y los mexicanos nos apoyaban, estoy seguro que también va a haber gente apoyando, no están mis papás aquí y bueno yo creo que tengo la mejor porra, al contrario agradecerles a toda la gente que ha estado siempre apoyándome y que ha venido pues a echarme porra. Entrenamientos previos para poderme adaptar un poquito a la pelota, yo creo que eso es lo más complicado en este torneo, yo vengo de terminar la liga profesional donde juego con una pelota mucho más rápida, el nivel del tour es diferente, los días previos como que estaba muy enojada de que no me salían los entrenamientos y los tiros bien, pero bueno yo creo que los resultados se han dado y iniciamos con el pie derecho. Como la favorita la presión está ahí pero también es una motivación, yo creo que podemos soñar con sumar la décima medalla en estos centroamericanos, voy por tres medallas en singles, dobles y equipos y bueno tenemos todo, la preparación se fue fuerte para lograrlo. Somos potencia en este deporte, en el racquetbol, se prometieron seis medallas, se han dado seis medallas en justas anteriores y bueno no veo por qué en este año no, al contrario, venimos con una selección también de hombres fuerte, nuevos jugadores que integran la selección y bueno pues emocionada de ver crecer mi deporte cada vez más. Arrancamos bien con el pie derecho, por ahí siempre he sido muy respetuosa con mis rivales, pero siempre que salgo siempre doy mi mayor esfuerzo, por algo entreno, por algo me preparo y todo lo que bendito Dios tengo nadie me lo ha regalado, me lo he ganado.